¡Suscríbete al canal! Bueno, en Pokémon tampoco es que haya muchas cositas Solo me he enterado justo así de hoy Cuando he ido a... Porque si veis, no sé si el audio se grabará Muy bien o no, pero estoy grabando ahora mismo A la una y media, ahora mismo en una y treinta y cinco Exactamente, hora del teléfono Y estoy grabando ahora mismo el vídeo que voy a subir Esta tarde a las cinco y media, porque no he tenido más tiempo Esto lo mismo grabando en el coche Estoy en el Pelígono Industrial Cancellando trabajar, entonces si veis que Si oís de fondo que pasan coches Es que estoy en la carretera principal No estoy grabando mientras que estoy Conduciendo, vale Estoy justo a parcar al lado, bueno si sois de Ávila ya lo sabéis Pero bueno, si se me oye un poco mal Es por eso, vale, y sobre todo estoy como un poquito Más alterada de lo normal porque Acabo de conducir hoy dos BMW Dos X1 son preciosos Uff, podría estar hablando horas y horas de ellos Pero bueno, ya os haré algún día alguna review O algo de alguno de los coches Bueno, os lo tengo que preguntar primero al Al jefe si me dejaría hacerlo, así que bueno Mientras tanto, pues bueno, he conducido un par de ellos Es que estoy un poquito hiperactiva porque claro Me encantan los coches nuevos y todo Y sin más, pues ser un BMW todavía con más razón Pero bueno, ya hemos ido a dejar los coches A un evento que hay este fin de semana Para que los puedan conducir aquí en Ávila Directamente en el Carrefour Pues alguno quiere Y por supuesto, claro, cuando he ido al Carrefour Como está el McDonald's, pues me he enterado De que llegan juguetes de Pokémon directamente Al McDonald's justo de España, ¿vale? Entonces digo, pues mira, os lo grabo Y así lo tenéis directamente Os puedo decir que desde, no sé desde cuándo era Desde el 1 de septiembre O no sé cuándo era, porque no lo pone Pero solo sé que hasta el próximo 20 de octubre En los Happy Meals de McDonald's de España Encontraremos uno de los 10 juguetes de Pokémon diferentes Acompañados de una carta promocional aleatoria Holográfica de entre, hay 12 diferentes Destaca principalmente el Magikarp VarioColor Que seguro que ya habéis visto Porque un famoso youtuber No voy a decir el nombre, que muchos ya lo sabéis Le tocó un Magikarp Shiny ¿Vale? Un Magikarp VarioColor Dijo, a mí era de juego Cuando justo el Magikarp VarioColor Es de los muy pocos que han hecho Han hecho más de los otros Encima le tocó y encima se queja Pero bueno Como os he dicho Solo parece como una figurita Y este Pokémon no estará en carta Solo está en figurita de Magikarp VarioColor Como ya sabéis es amarillo Y luego también ya os aprovecho Y os ya aprovecho todo Ya lo digo todo en este vídeo ahora mismo Y es que os podemos descargar El Pokémon de Meowth Ya sabéis que se puede Con el código de descarga HAPPY Que lo estáis viendo ahora mismo en pantalla Que como ya sabéis Pues el movimiento Ya sabéis Un movimiento exclusivo De paga extra Que si no no se puede conseguir De otra forma Y luego las cartas Que directamente nos darán En el HAPPY MEAL Que aparte del ¿Vais al HAPPY MEAL? No sé cuánto cuesta Si cuesta ya 4,5 o 5 euros Ya no me acuerdo Lo pedís Os darán una figurita de Pokémon De las que ya habéis visto anteriormente Que están súper chulas Aparte también el Magikarp VarioColor O Shiny Como lo queráis llamar Que es bastante difícil de conseguir Y luego pues también nos darán Una de las cartas De las que estáis viendo a continuación Las 12 cartas Que son holográficas Y que pues por supuesto Que se pueden condicionar Claro está Igual que las figuritas Yo me acabo de entrar ahora mismo Así que no sé A lo mejor este fin de semana Iré a Me interesa más Ir al McDonald's Y que me den la figurita Eso de comer en el McDonald's No es muy aconsejable Pero bueno Ya veremos si vamos a Nueva Y si no me consigo ninguna figurita Pues tampoco pasa nada Y nada más Era una noticia súper rápida Porque como digo Ahora son las 2 menos 20 Y me tengo que ir a comer Que entre las 4 a trabajar Así que nada Era una mini noticia Eso tengo que ir a casa Comer Editar el vídeo Subir el vídeo y todo Para que esté preparada Antes de las 4 Porque a las 4 Yo entro a trabajar Y tengo que salir de casa A las 4 menos 20 Así que Creo que voy dejando ya el vídeo Sé que voy súper rápida Se me irá súper mal El Audi y todo Estoy súper aperactiva hoy Pero bueno Es lo que toca hoy Y para que sepáis Para que veáis Que es que no me da tiempo Ya a grabar más vídeos Y las noticias Son de las que me acabo De encontrar ahora mismo Cuando he ido al Carrefour Como ya he dicho A dejar los Aparcar los BMWs allí Que hay un Hay un evento Para que el que vaya Pues puede ir a probar El BMW tranquilamente Y nada más Espero que os haya gustado Esta noticia Seguro que alguno ya la sabía Porque alguno de vosotros Ya habéis ido al McDonald's Y os habéis enterado Pero no os voy a comentar Ahora mismo Así que nada más Espero que disfrutéis Esta noticia Que vayáis al McDonald's No comáis muchas hamburguesas ¿Vale? Porque eso es malo Para la salud Y nada Pues que disfrutéis Que ahí tengáis las figuritas Y si vayáis al McDonald's Le conseguís alguna Dejadme en los comentarios Cuántas de las figuritas Habéis conseguido Y si habéis conseguido El Magical Variocolor Pues también decírmelo Porque esa es la más rara De todas De conseguir Y lo voy a ir dejando Porque se me hace tarde Y si no No me da tiempo a comer Ni nada ¿Vale? Así que nada más Gracias a todos por ver el vídeo Ya sé lo que tenéis que hacer Y lo que os digo siempre Así que nada más Gracias a todos Nos vemos en los próximos vídeos Hasta luego